¡Aplausos! 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 Son los juras que se van. Y el que tenga miedo y el que ha asustado, que se quede en su casa guardado. Ningún miedo son aprogresados. Son los valientes los que están pegados. El que tenga miedo y el que ha asustado, que se quede en su casa guardado. Ningún miedo son aprogresados. Son los valientes los que están pegados. El que tenga miedo. Muchísimas gracias, mi gente. Un placer inmenso lo haber compartido con todos ustedes y de presentarles mi tema nuevo, mi nueva producción, Julián Capirín, el rojo de Jorambo. Jarambo, Jarambo. Es un ángel que estoy. En una mano ciudad. Mi ticket está por Ronde, Ronde, Amor. El amor, yo me robo la pasión. A ti te toca su piel. C Dead. Cazamiento. El amor, yo meerstigo. Gracias.